En noticias de la región, la destituida fiscal venezolana Luisa Ortega pidió ante el Tribunal Supremo en el exilio la captura internacional del presidente Nicolás Maduro por sus presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht. Ante los magistrados del Tribunal Venezolano en el exilio, Luisa Ortega entregó una solicitud por medio de la cual pide medidas en contra del presidente Nicolás Maduro. Estamos pidiéndole que libre una orden de captura que admita el antejuicio de mérito que estamos solicitando y libre la orden de captura lo más pronto posible y ofice igualmente a la autoridad competente de Perú a los fines de que se capture a Nicolás Maduro en caso de que salga de Venezuela. Ortega se basa en investigaciones hechas en 2015, las cuales demostrarían que Nicolás Maduro Moros, cuando era canciller, recibió dinero de Odebrecht para financiar la última campaña del fallecido Hugo Chávez en 2012 a través de empresas fachada en República Dominicana y Venezuela. También sostuvo que la constructora brasileña financió la campaña que llevó al actual mandatario al poder en 2013 y que Maduro se comprometió a continuar las obras de Odebrecht en Venezuela, cuyo costo fue estimado en 2.5 billones de dólares. Por esa razón estamos pidiendo la orden de captura de Nicolás Maduro. En el escrito que estamos presentando en este momento al legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano, estamos pidiendo que oficie a Interpol. Ortega volvió a referirse a las presiones recibidas por el gobierno chavista para investigar a líderes de la oposición. A mí se me pidió en una oportunidad que pidiera la orden de captura contra Henry Ramos, en otra oportunidad contra María Corina. Nunca cedí a esas peticiones, así como tampoco cedía a la petición de que a Leopoldo López se le imputara por terrorismo y se le acusara por terrorismo y por homicidio. En agosto del año pasado, Luisa Ortega fue destituida de su cargo como fiscal y debió huir de Venezuela por asumir una posición crítica frente al actual gobierno. Desde entonces ha denunciado al régimen de Maduro por corrupción y delitos de lesa humanidad.